¿Qué aprendí en el ejército, mi racita? Pues que en todas las batallas hay que brindarle su tiempo, su espacio, tranquilidad, paciencia. Todo llegará a su momento, tendrá sus momentos de tormenta, pero al final de cuentas, si la libras, llegará la calma. Entonces, nada es para siempre, así que hay que ser perseverante y seguir adelante, nada más. Entonces, nunca dejes que las cosas te intriguen, te desanimen. Tranquilízate, céntrate en ti. Y no es porque, muchos van a decir, este no le importa la vida, claro que me importa. Pero he aprendido a no desgastarme cuando las cosas no están en mis manos y a darles una solución dependiendo mi estado económico, emocional, espiritual y no desgastarme a lo tonto. El hecho de alterarme no va a provocar la solución a mis problemas. Simplemente tengo que ser perseverante, tratar de darles la solución, actuando y no perdiendo la tranquilidad ni la paz. Algo que me enseñaron en el ejército es, dame soluciones, no problemas. Y eso es lo que trato de hacer. No hacer el problema más grande, sino darle una solución. Lo poquito que aprendí. Cuídense mucho. Bendiciones. 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 Bendiciones.